12 en punto, medianoche. Bienvenidos al primer episodio de esta serie de nuestro viaje a Europa. Y obviamente tiene que comenzar con lo más importante que es el armado de la maleta. Nosotros tenemos 10 años de experiencia, pero yo soy una novata. Yo no. Soy más básico, pero más funcional. No, no sé. Averigüémoslo juntos, pero les vamos a pasar nuestros tips fundamentales de qué sí debes de llevar en un viaje y qué no debes de llevar en un viaje. Cómo acomodamos nuestras maletas. Tanto Cintia tiene un estilo, yo tengo otro estilo y aparte yo voy a llevar una maleta. Cintia se quiso arriesgar y llevarse una mochila de esas de Bad Packer. Vamos a ver cómo le va en el viaje. Yo me voy a ir aplicadito con mis cuatro rueditas y jalándolo. Y Cintia quiere seguir en el lado mochilero. Su cabeza sigue en la mochila. Bueno, esta es la maleta que yo me voy a llevar. Es de la marca Rey. La compramos cuando estábamos en Alaska en súper descuento. Recuerdo aún que me costó 70 hermosos dólares. Es muy chiquita y por todo lo que estoy llevando, ya hice la prueba y no cabe. Vamos a ver si puedo robar un poco de espacio de aquella maleta. Mi mamá y mi mamá me van a ayudar, pero ahorita no puedo. Es que no me va a caber. Traigo sandales para la calle. Esenciales por si hace calorcito, para andar fresca. Chanclas del Oxxo para bañarme. ¿Por qué compraste unas chanclas del Oxxo en aquella? Porque fuimos a un Oxxo y las compré cuando íbamos a la Huasteca. No me había dado cuenta de eso. Pero yo no las ando presumiendo como chanclas del Oxxo. Llévate las tuyas. Yo no voy a llevar las mías, pero no las... Estas son para bañarme. Y yo dos pares de tenis. ¿Por qué? Estos me los voy a llevar puestos. Ajá. Y estos son unos sketchers. Sketchers. O sea, ya es un modo señora activado. Se ha activado el modo señora en Europa. Metí todas mis calcetas adentro de estos tenis. Ese tip sí me gustó, no me lo sabía. Porque ahorro espacio. ¿Qué quejas de TikTok lo viste? Llevo aproximadamente 15 calcetas. Y obviamente traigo una fundita para guardar la ropa sucia. Porque la ropa sucia se lava en casa. En esta bolsa traigo todo mi maquillaje, boludo. Cosas muy básicas para no andar como un muerto. Y en esta traigo mi skin care. Todas mis cosas de limpieza, desodorante, rastrillo, cepillo. Ok, entonces llevo un pantalón de mezclilla. Dos pantalones de mezclilla. Me voy a llevar estos leggings que son de maja. Me los acaban de... Maja, la ropa más maja. Me los acaban de regalar y se me hacen demasiado cómodos. Entonces me voy a llevar estos pantalones de maja. Y traigo estos, es verdad, ¿cómo ves? Sí, ese está padre. Y traigo mi pijama. Acá traigo calzones. Llevo estos bikers. Y me iba a llevar otro shirt, pero dije, no, solo esos. Mañana. ¿Qué te parece si me llevo este abrigo? Mañana sin falta. ¿Me llevaré un vestido? Algún día. ¿Qué piensas de esta? Eso es todo lo que llevo. No sé si va a caber aquí. Pero por suerte, tengo una mochila de mis amigos de Someone Somewhere. Ay, merga, ¿puro patrocinio o qué? No mames, mermelada marcórnica. ¿Qué te vas a decir o qué? Ah, no, sí están perrísimas. Eso es verdad, porque cabe un chingo de cosas. Sí, o sea, aquí le cabe todo lo que necesito de indumentaria. Yo voy a empezar con lo básico. Trae una pasta de dientes. Trae estas cositas que son súper buenas. Una es para mi shampoo, una es para mi condicionador. Y una más para la gel con la crema de peinado. Tengo mi jabón, fundamental, hilo. O sea, lleven hilo. Y, pues en este caso yo tengo ahí, me falta mi skin care. Y, obviamente, también mi bloqueador solar para la cara. Ok, dicho lo anterior, vamos ahora sí a la maleta. Aquí ya tengo mis calzones. Yo, a mí mi mamá, cosa que no dijo Cintia. Yo, en esta casa, fomenté el uso de estas bolsitas. ¿Qué tengo aquí? Pura trusa. Me voy a llevar 11 calzones. ¿Qué va a pasar con nosotros ocho días? Ocho días, voltereta o sin calzón. Esa es otra alternativa. No, me va a tocar lavar nada más. Pero no, no me quiero llevar. Ok, a mí me encanta que cuando voy a empezar un viaje, calcetín nuevo. Ropa que me voy a llevar, fundamental. Esto de mis amigos de Maja, que está perrísimo. Para andar freseando por allá. Vamos a ir a las montañas, entonces está de pelos. Como voy a Europa, tengo mucha ropa europea. Me voy a llevar una, dos, nomadarte, chismesaurio, para cuando tengamos, no sé, algo de gala, algún invitado con un rey o algo. Un negro. Y volvemos otra vez a los terrosos de Marbatos. Pantalones. Uno negro, dos negros, un short negro, porque no llevo short negro. Uno medio que azul jaspiadín, otro azul. Y por último, estos, que también son de mis amigos de Maja, que son para la montaña. Vamos a guardarlo de una vez. Vean qué útiles son, vean que mi maleta es súper perrona. No voy a andar batallando. La verdad, qué agradable. Qué agradable sujeto. Qué agradable sujeto. Qué agradable mi maleta. No, se me hace que aquí me la mamé. Los pantalones los voy a llevar sueltos, se me hace. Tienes muy buena idea. Ahora, de calzado. Me voy a llevar las verdaderas, únicas y originales del Oxxo. Esta está mordida por Maca. Es tu recuerdo, Farge. Es tu recuerdo, Farge. Cada que me metan a bañar. Ahora, consejo. Si ya pasas de los 30 años, te voy a recomendar que uses de este tipo de calzado. Como muy ligero, como para andar ahí caminando. Yo me voy a llevar estos. El día que quiera andar medio fanzizón, me voy a llevar estos. Plum, plam, plum, plam. Y me voy a llevar otros. Que todavía no escojo cuáles. Ropa de invierno. Polar. Segundo día. ¿No? Sí. Ahí está. Exacto día. Me voy a llevar la sudadera del chisme. ¿Qué se la podemos compartir? Ya veremos. Pero por ahora, este, nada, sí. Pero esta, ¿te parece? Y ya. Es todo lo que me voy a llevar, salvo una que otra cosita que a lo mejor se me olvide. Ah, algo muy importante que tienen que llevar a su viaje. A lo mejor voy a ser muy criticado. Tú tienes que llevar a tu viaje picante. Si tú eres mexicano, llévate un chilito. Algo le falta a esta comida. Está buena, está rica. Ya la probé como debe de ser. Comienza la competencia de a quién le caben mejor las cosas. Se me olvidó decirles que también me maman los gorritos viajeros. Así es que me voy a llevar dos gorros por si hace un frío pasado de rosca. No me quite espacio porque realmente yo sí traigo espacio. Ay, no mamen, se nos estaba olvidando lo más valioso. Las tote bags. O sea, sí pesa, pero nada del otro mundo. Yo lo logré con esta pequeña maletita que pensé que no lo iba a conseguir. Ya está todo aquí guardado. Y también otro tip que les voy a dar. Yo ando dando puro tip así bien cabrón. Compren, si se van a comprar de estas, compren y procuren que sean de las que se extienden un poquito más. Que si le abres todavía te cabe más. Por ejemplo, la mía cerró y no lo ha abierto. Entonces todavía me compro, si me quiero comprar algo de Europa, aquí no va a caber. Ahora acompáñenos a hacer la maleta de la cámara y todo lo demás. Primero, antes de empezar todo, les recomiendo mucho estas chingaderas. Se llaman monkey, lazos monkey, no sé cómo se llaman, pero bueno, son así como mochilitas. Las usamos en producción. Te salvan de muchas pendejadas. Me voy a llevar computadora, un cable USB a USB-C, cámara 360, cargador power bank de iPhone, 55 milímetros 1.8, tripié para el celular para hacer en vivos mamalones, audifonitos. Este es un lector de memorias a USB-C, esta madre que compramos que es para cargar todo. Tiene una entrada, dos entradas, dos entradas, dos entradas a europeo. Vamos a llevarnos un disco sólido de 2 teras, 3 pilas para mi cámara. Otro power bank, porque nunca ningún power bank es suficiente. Una lamparita portátil, los cargadores, todo el kit de los micrófonos, un dron. Y que ojalá y pueda usarlo mi gran lente maestro que no lo he podido usar, mi 200-600. A ver si puedo tomarle fotos a los castillos. Un madral de memorias. Y me falté decirles un tripié viajero. Súper fundamental si eres fotógrafo. Este se supone que es el tripié viajero más ligero del mundo. Supuestamente así lo anuncian. La verdad ya me lo he calado en varias partes del mundo y está muy chingón. Aquí falta la cámara y listo. Entra todo ajustadísimo, pero entra. Pues esperamos que les haya servido mucho este video. O por lo menos los haya entretenido. Y no cometan los mismos errores que nosotros estamos cometiendo al empacar. Espero que les haya gustado el video. Salimos a las 5 de la mañana. Denle like, suscríbanse, los queremos mucho. Y bueno, bienvenidos al día 0 de este viaje.